El 8 de octubre de 2001, cuatro hombres violaron, drogaron y torturaron a Marilina Tolón en Puán. La causa se archivó sin condenados. 17 años después, cuando murió Marilina, el pueblo alzó la voz para que el crimen no quede impune. En el medio, una historia de poder, silencio, amenazas, miedo y culpa que acecha la comunidad. En ese momento solicité a la gente, a la ciudadanía, que si se había hecho una marcha por la droga en ese entonces, porque ahora no todo el pueblo se levantaba. Por ahí si queríamos hacer algo estábamos muy solas. A veces hemos sido tres o cuatro y nada más. Nos enteramos y punto, hicimos mucho silencio para adentro. Creo que pasó porque tuvo que ver al enterarnos los nombres de las personas. No se animaron, quizás porque eran personas de Puán con renombre y el no te metás. Nos callamos. O alguien más poderoso que uno lo calló o tapó. El dinero tapó todo. Nunca pensé que la gente iba a tener tantos miedos de comentar. Fue una sola la repercusión que tuve, que fue amenaza, que me cayera la boca, que me iban a reventar. Me iba a encontrar que habían amenazado gente y que tenía tantos miedos realmente. Nunca pensé que iban a llegar a un grado de tanta delincuencia. Nunca. Entonces yo les dije que viniera que lo iba a estar esperando, pero nunca llegó esa persona que nos había amenazado. No insistas con el tema. No sigas insistiendo porque nos va a conocer. Creo que los papás de Marilina también habían recibido amenazas. No sabía que le habían amenazado de muerte al hijo. No sabía que había amenazado a los periodistas. Yo no sabía nada. Esto me lo vengo a enterar ahora. No sé cómo, ¿no? Pero habría que haberlos estrachados en aquel momento. Yo por ahí, en ese momento, no tomé dimensión de lo que me ha pasado. No me animé o no quise o no supe o no me dio la capacidad en ese momento de cómo armar cierto contexto de protesta social frente a esta situación. Quizás porque no me tocó a mí. Después todos nos quedamos en silencio. Nos quedamos con eso que quedó en el olvido. La muerte de Marilina creo que nos dio un tope. Nos marcó para decir hasta cuándo van a seguir con esto. Hasta cuándo van a querer que sus mujeres sean violadas. Yo nunca creí que esa chica iba a llegar a morir por esto. Yo creo que ahí nos despertamos, ¿sí? La culpa que siento es de Ciudadana. De por qué no hicimos algo antes. Ahora sí sentimos culpa. Todo puede. Yo no siento culpa porque yo lo hice. Yo hablé y no hubo respuestas. No es que me sienta culpable. Solo que me siento mal que no me hayan dicho lo que pasó en su momento porque hubiese sido otra la historia. Mea culpa. Lo teníamos que hacer entre sociedad puanense o de sincrasia de puan. La justicia la tiene Dios. No creo en la justicia del hombre. No es mejor a veces que la condena social. A mí me da muchísima lástima por los hijos de esta gente. Muchísima lástima porque no tiene absolutamente nada que ver. Creo que la condena social va a ser efectiva. No sé si va a ser tan tajante para reabrir la causa o si va a haber toda una apertura de la justicia. Lo que pasó, pasó. Se cruzó esa barrera de que la gente tenga miedo. Y ya que mi pueblo salga a la calle me llenó de orgullo. Siento orgullo de ser puanense. Puan no se va a callar más. Y yo creo que va a ser así. Puan no se va a callar más.